Bienvenidos a Culturas Asombrosas. Las favelas de Brasil son un fenómeno urbano y social que ha capturado la atención del mundo entero por su complejidad, historia y dinámica interna. Estas comunidades informales, que surgieron como resultado de la desigualdad económica y la falta de vivienda asequible, son un símbolo tanto de la resistencia y creatividad de sus habitantes como de los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país. Las favelas se originaron a fines del siglo XIX, cuando los soldados que habían participado en la Guerra de Canudos regresaron a Río de Janeiro sin un lugar donde vivir. Sin apoyo del gobierno, estos soldados se vieron obligados a asentarse en las colinas alrededor de la ciudad, construyendo sus propias viviendas con materiales improvisados. La primera favela, Morro da Providencia, se estableció en este contexto. Con el tiempo, la población de las favelas creció debido a la migración interna, ya que personas de zonas rurales se trasladaron a las ciudades en busca de trabajo. La industrialización de Brasil en el siglo XX trajo consigo un aumento en la demanda de mano de obra, pero la falta de planificación urbana y de políticas de vivienda resultó en el crecimiento descontrolado de estas comunidades. Las favelas se caracterizan por su construcción improvisada, con casas amontonadas unas sobre otras en terrenos empinados y de difícil acceso. La falta de servicios básicos como agua potable, electricidad y alcantarillado es común, aunque en las últimas décadas ha habido esfuerzos para mejorar la infraestructura en algunas áreas. A pesar de estas condiciones difíciles, las favelas son también lugares de intensa vida comunitaria. Los lazos entre los residentes son fuertes y la cultura local es vibrante, con música, arte y festivales que reflejan la diversidad y la creatividad de sus habitantes. La economía en las favelas es predominantemente informal. Muchos residentes trabajan en empleos no regulados, como vendedores ambulantes, trabajadores domésticos o en pequeñas empresas dentro de la misma comunidad. La falta de acceso a educación y a oportunidades laborales formales perpetúa un ciclo de pobreza que es difícil de romper. Sin embargo, también hay una gran cantidad de emprendimiento en las favelas. La necesidad de sobrevivir en un entorno tan desafiante ha llevado al desarrollo de numerosas pequeñas empresas, desde tiendas de comestibles hasta talleres de reparación. En algunos casos, estas iniciativas han logrado éxito considerable, proporcionando ingresos a los residentes y mejorando la calidad de vida en la comunidad. Uno de los aspectos más conocidos y trágicos de las favelas es la presencia del crimen organizado. Muchas favelas están controladas por bandas criminales que se dedican al tráfico de drogas y otros delitos. La ausencia del Estado en estas áreas ha permitido que estos grupos tomen el control, imponiendo su propia ley y enfrentándose violentamente con las fuerzas de seguridad. La violencia en las favelas ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación, especialmente en relación con las operaciones policiales, que a menudo resultan en tiroteos y muertes de inocentes. Estas intervenciones, conocidas como pacificación, tienen el objetivo de retomar el control de las favelas, pero han sido objeto de críticas por su brutalidad y por no abordar las causas profundas del problema. A lo largo de los años, ha habido varios intentos de mejorar las condiciones de vida en las favelas. Uno de los programas más conocidos es el Proyecto de Pacificación en Río de Janeiro, que comenzó en 2008 con el objetivo de recuperar el control de las áreas dominadas por bandas criminales y proporcionar servicios básicos a los residentes. Aunque este programa tuvo éxito inicial en reducir la violencia en algunas favelas, su sostenibilidad ha sido cuestionada. La falta de inversión continua y la corrupción han debilitado los esfuerzos y, en muchos casos, las bandas criminales han vuelto a retomar el control. Además de la pacificación, ha habido numerosos proyectos sociales y ONGs que trabajan en las favelas para mejorar la educación, la salud y las oportunidades económicas. Proyectos como Afro Reggae y la Central Única das Favelas han logrado impactar positivamente en la vida de muchos jóvenes, utilizando la cultura y el arte como herramientas de cambio. A pesar de los desafíos, las favelas son también lugares de extraordinaria creatividad cultural. La música, en particular, ha sido una de las formas más poderosas de expresión en estas comunidades. La samba, uno de los géneros musicales más icónicos de Brasil, tiene sus raíces en las favelas de Río de Janeiro, donde surgió a comienzos del siglo XX. Más recientemente, el funk carioca ha emergido como otra expresión musical popular en las favelas, especialmente entre los jóvenes. Aunque inicialmente fue estigmatizado por su asociación con la violencia y la pobreza, el funk ha ganado reconocimiento en todo Brasil y en el extranjero, reflejando la resiliencia y la vitalidad de estas comunidades. Además de la música, el arte urbano también juega un papel importante en la cultura de las favelas. Los murales y grafitis son comunes y muchos artistas han utilizado el espacio público para expresar las luchas y las aspiraciones de sus comunidades. En algunas favelas, como en Santa Marta, se han llevado a cabo proyectos de arte a gran escala que han transformado visualmente el entorno y han atraído la atención internacional. De hecho, fue esta una de las favelas donde se filmó parte de la película Rápidos y Furiosos 5. En los últimos años, el turismo en las favelas ha crecido, con visitantes extranjeros interesados en conocer de cerca estas comunidades. Si bien este tipo de turismo ha sido criticado por algunos como una forma de potencial explotación y mercantilización de la pobreza, también ha proporcionado ingresos a los residentes y ha ayudado a desmitificar las favelas como lugares únicamente asociados con la violencia. El turismo en las favelas ofrece una visión más compleja y matizada de estas comunidades, mostrando tanto sus desafíos como sus logros. Las visitas guiadas a pie, organizadas por los propios residentes, permiten a los turistas conocer la historia, la cultura y la vida diaria en las favelas, y muchos de estos tours están vinculados a proyectos sociales que reinvierten los ingresos en la comunidad. El futuro de las favelas en Brasil es incierto. Por un lado, hay un creciente reconocimiento de la importancia de integrar estas comunidades en el desarrollo urbano formal, proporcionando servicios básicos y oportunidades económicas a sus residentes. Por otro lado, la persistente desigualdad, la corrupción y la violencia siguen siendo obstáculos importantes. Las favelas representan un desafío y una oportunidad para Brasil. Si bien son un reflejo de las profundas divisiones sociales del país, también son un testimonio de la capacidad de los seres humanos para adaptarse y prosperar en condiciones adversas. El camino hacia una solución sostenible para las favelas requerirá un enfoque multifacético que aborde tanto las necesidades inmediatas de los residentes como las causas estructurales de la pobreza y la exclusión. Las favelas de Brasil son una realidad compleja y multifacética que no puede ser comprendida completamente a través de un solo lente. Son espacios de resistencia y creatividad, pero también de pobreza y violencia. La historia de las favelas es, en muchos sentidos, la historia de Brasil mismo. Un país lleno de potencial, pero también de desafíos profundos y arraigados. A medida que Brasil continúa desarrollándose, el futuro de las favelas seguirá siendo una cuestión crucial. La forma en que el país aborde los problemas asociados con estas comunidades tendrá un impacto duradero no solo en los residentes de las favelas, sino en la sociedad brasileña en su conjunto. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un like y comparte este contenido. Recuerda suscribirte a mi canal para ver más videos como este. ¡Hasta la próxima!